En otras cosas, Claudia Sheinbaum presentó hoy a otros cuatro integrantes de su gabinete, Omar García Harfuch, quien fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, él había ganado la elección de senador por la Ciudad de México, pues tendrá que pedir licencia, asumirá como secretario de Seguridad del Gobierno Federal, cargo que hoy tiene Rosa Isela Rodríguez, quien, de acuerdo con lo anunciado hoy, será la próxima secretaria de Gobernación del Gabinete del Gobierno de Claudia Sheinbaum. El presidente de Morena, Mario Delgado, será secretario de Educación Pública y se ratifica en el cargo a la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, va a ser, pues lo va a seguir siendo el próximo sexenio. Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad, habló sobre la estrategia de seguridad para el próximo sexenio. Tremendo, tremendo reto. ¿Habrá solo balazos? ¿Continuará todavía? Todos los días, el ejército mexicano, la marina, han arriesgado su vida, hemos perdido muchísimos compañeros, muchísimos policías estatales, muchísimos compañeros de Guardia Nacional, ejército, marina, que demuestra que ha sido una estrategia donde se ha combatido al crimen. Tan es así que hemos perdido vidas de gente sumamente valiosa. ¿Combatirá la delincuencia sin miedo? Sobre todo se tiene que combatir de manera eficaz, aquí no se trata de mano dura, sino de mano eficaz y eficiente. Ojalá, ojalá y mucha suerte, Omar García Harfuch.